Para olvidarme de ti Más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera Para mi tristeza violeta azul, claverina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo De la flor de la amapola seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta azul, claverina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón Cogorro de toronjil cuando me aumente las penas Las flores de mi jardín han de ser mi enfermera Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas Heredarás estas flores, ven a curarte con ellas Para mi tristeza violeta azul, claverina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón